Señores, ya estoy de vuelta otra vez con ustedes y esto lo tengo ya en marcha de caramelos. Les voy a decir ahora mismo, aquí les voy a poner una cucharadita de arena de maíz, lo que les he dicho antes, ¿eh? Porque la salsita la veo que está poco en pese. Entonces, esto tiene fácil arreglo, señores. Se echa un poquito y se mueve, por si acaso, ¿eh? Para que no coja mucho, mucho, mucho espesor. Porque tanto es madura cosa como la otra, ¿eh? Y la salsa al curry está muy buena. Muy buena, señores. Lo que pasa es que no es bueno tomar la líquida ni muy, muy, muy espesa. En término medio, ¿eh? Justo, lo que yo le había echado. Lo que yo le había echado. Y aquí, señores, tengo unas pataditas hechas ya. ¿Eh? Como he dicho antes, que las tienen que hacer ustedes, vamos a quitar el fuego y le bajamos el fuego al cero, total, porque si no se nos van a estropear. ¿Eh? Y le metemos directamente las pataditas para que ustedes las vean. Estas pataditas, señores, ya saben ustedes lo que les he dicho. Primero las tienen que cocer. Después de cocerlas, ¿eh? Las fríen. Directamente. Y se les queda así, ¿sabes? Muy crujientes y buenísimas. Algo fuera de lo normal, ¿sabes? Si tienen ustedes una mujer como la mía, que la quiero mucho, se la deduce a usted, y va. Y ya la quiere, le quiere a usted y le va a estar más. Porque la mujer es así, la mujer es como las fresas. Si no las coges a tiempo, se pasan. Está muy claro. ¿Bien? Eso está muy claro. Bueno, señores, señores, tenemos ya las pataditas puestas ahí. Tenemos directamente, directamente, señores, tenemos el pollito resuelto ya también. ¿Eh? Directamente. Entonces, le vamos a poner, le vamos a poner tres mullitos o cuatro. Yo pienso que con tres va a ir bien, ¿eh? Con tres creo que va a ir bien, directamente. ¿Eh? Ahí. Con tres, vamos a ponerle cuatro. Porque seguro que ahora viene de trabajar muerta de hambre, y seguro que se lo va a comer, señores. Y le metemos un poquito de salsa del curry, señores, por encima. Porque esto le va a gustar con completa seguridad. Y ya tenemos, tenemos el platito. Lo resuelto, señores. Tenemos el platito resuelto. Lo limpiamos por aquí un poquito por alrededor. Porque no es plato de gusto que se encuentre por aquí. Lo que es lo del pollito. ¿Eh? Ahí tenemos, señores, directamente. El platito, lo voy a bajar para que lo vean. Aquí lo tenemos, señores. Directamente para que lo vean. ¿Eh? No vea. No vea como ha quedado, señores. La salsita que tiene y las patatitas que tiene, señores, para comer con seguridad. Que esto lo hace usted, señores. Si le gusta muchísimo. ¿Eh? Pero muchísimo. Cocina rápido. Pronto y barato. Y sobre todo en un rato, señores. En un rato. Cinco euros, señores. Cuatro personas. Estamos totalmente en la miseria, señores, en España. Háganlo, por favor. Háganlo. Que todavía pueden comer muy bien. Muy bien. Y muy barato, por ese dinero, señores. Por cinco euros, nada más. Que sale a un euro y poco por persona. Y lo pueden comer, ¿eh? Se lo dice papá cocina. Lo pueden comer. Hombre. No van a comer ustedes pollo capón, por supuesto. Pero este pollito les va a gustar mucho. Y vamos a olvidarnos del bingo, como le he dicho antes. La sala de juego. Vamos a olvidarnos total. De eso hay que olvidarse de total. Hay que liarse directamente a lo que es la comida y la vida cotidiana de cada día. Señores, la vida cotidiana de cada día es la base principal. Señores, hasta mañana, si Dios quiere. Otro día que me quedo a gusto y contento con lo que le acabo de hacer. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.